en todos esos eventos de salud y en todos los otros eventos que hemos del Consulado de México que nos ha abierto las puertas. Así que muchas gracias, bienvenidos, gracias a los medios que sin ellos no es posible, como ya lo mencionaba, que esos eventos sean comunicados a nuestros virales que tanto nos necesitan. Como ya lo comentaba nuestros compañeros, muchas veces llegamos al doctor cuando ya es muy tarde, o cuando ya nuestro problema de salud ha avanzado. Y estas oportunidades, esta semana que le dedicamos a cuidar nuestra salud y a ofrecer servicios gratuitos a nuestros migrantes, nos permitan la oportunidad de cuidarnos y de hacer conciencia, es decir, es tiempo de protegernos, es tiempo de cuidar nuestro cuerpo y de poder tener una mejor oportunidad de vida. Gracias nuevamente y les invito también a compartir los bocadillos hondureños que disfrutan de ese paladar. Gracias.